Vamos a enviar la música a mi compadre, Chile Macaco, avanzamos y esto, esto dice gracias, gracias mi amor dice Gracias mi amor, por darme todo sin ponerme en condición, gracias me doy, porque me quieres y me amas con pasión Tenerte a ti, es tener todo en esta vida y ser feliz, mi corazón, está contento, tiene anhelos de vivir Voy a vivir, siempre a tu lado, quiero hacerte muy feliz, tú eres el aire que respiro pa' vivir, si me faltaras prefería mejor morir Eres la luz, que me ilumina en mi camino pa' seguir, para quererte y adorarte siempre a ti Gracias mi amor, porque ha vivido junto a mí Soy no mágica Tenerte a ti, es tener todo en esta vida y ser feliz Mi corazón, si está contento, tiene anhelos de vivir, voy a vivir, siempre a tu lado, quiero hacerte muy feliz Tú eres el aire que respiro pa' vivir, si me faltaras prefería mejor morir Eres la luz, que me ilumina en mi camino pa' seguir, para quererte y adorarte siempre a ti Gracias mi amor, porque ha vivido junto a mí Gracias mi amor, porque ha vivido junto a mí Gracias mi amor, porque ha vivido junto a mí Gracias mi amor, porque ha vivido junto a ti